Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños, con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. ¡Viva! 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 ¡A la Biblia Federación! ¡Viva! 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 La bondad de Nuestra Señora del Rocío de Jaén se llena de júbilo y alegría al poder celebrar en esta parroquia de la Asunción la ecuaristía, con motivo de la peregrinación anual en el inicio de este nuevo año. Acto importante, necesario y vital y primordial para todo cristiano. Y más aún cuando la Iglesia nos invita a la celebración y participación en tiempos de evangelización y poder dar testimonio de ser hijos de Dios. Esta hermandad de Jaén se siente agradecida y honrada con la presencia en esta parroquia de los sacerdotes concelebrantes y nuestro conciliario don Francisco de la Torre. Así como la presencia y asistencia en esta Santa Misa a la Hermandad Matriz de Almonte, junto con las representaciones de las hermandades de la provincia. Gracias también a todos los hermanos de esta hermandad de Jaén, asistentes en esta ecuaristía. Querida Madre del Rocío, como verás a través de tu bendita mirada, no venimos solos. Somos muchos los jiennenses que venimos a postrarnos a tus benditas plantas. Venimos de tierra mariana y de olivos, donde veneramos y adoramos en nuestra catedral el santo rostro de Cristo. De ahí que vayan venidos devotos y marianos de distintas cofradías de pasión y gloria de nuestra ciudad. Como cristianos y llenos del espíritu mariano, abramos nuestros corazones y disfrutemos de la palabra de Dios. Como cristianos y llenos del espíritu mariano, abramos nuestros corazones y disfrutemos de la palabra de Dios. ¡Gracias! 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 suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. Ha sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que sean mis siervos para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Le hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un hino a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificio ni ofrenda, y en cambio me abriste el oído. Lo pide holocausto ni sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Yo aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en la entraña. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comienzo la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y sostener nuestro hermano a la Iglesia de Dios, que está en Corintios. A los santificados por Jesucristo, llamados de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos nuestro. A vosotros, gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Señor Jesucristo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto. Y yo lo he visto. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Todos tenemos en la memoria momentos que recordamos de manera especial, y que algunos de ellos han dejado mella en nuestra vida. ¿Alguno de vosotros en el aspecto religioso fue la visita no aquí al monte, sino a la basílica en el Rocío? ¿O alguna romería fue el momento de encuentro con el Señor a través de la Virgen? ¿Cómo? Cada uno piense en esos momentos. Te presentaron a una persona, la conociste y te impastó tanto que luego siempre has hablado de ella. Yo tengo en el recuerdo, entre otros, al que fue prepósito de la compañía de Jesús, el Padre Arrupe, tuve la suerte de cenar una noche de enero y me impactó tanto que luego he leído diversas biografías de él. Transmití a Paz una mirada. El último librito que cayó en mis manos de él se titula así, La mirada de Arrupe. Y cuando uno tiene un encuentro con una persona, tranquilo, en que hay un diálogo, ese momento no se olvida. Toda esta introducción no tiene otro motivo que desarrollar lo que dice el Evangelio, que Juan vio primero y al contemplar, luego no le queda más remedio que transmitir lo que ha visto y ha vivido. Nosotros, cristianos como tales, no tenemos otra teoría que transmitir lo que hemos visto y oído, lo que hemos vivido. No se trata de enseñar el Padre Nuestro, el Credo, el Ave María. Se trata de transmitir la vivencia que uno ha tenido con Jesús. Los que estamos aquí en esta mañana, algunos habéis venido, ¿cuántas veces? Bueno, a la Iglesia del Monte no tantas, a no ser vosotros los que vivís aquí. Y si hacéis un repaso, ha habido momentos en que el encuentro con el Señor y la contemplación de la Virgen del Rocío ha sido diferente. En un momento dado, habéis sentido, habéis vivido interiormente que estabais delante del Señor y de María y habréis oído su voz, no como la voz que yo estoy emitiendo, y que luego habéis tenido la necesidad de contarlo, de decirlo y decírselo a los que queréis. Venid y veréis. Antes de salir, oía un comentario dirigiéndose a otro y comentándole y diciéndole lo que muchos dicen del Rocío no es lo que luego se vive en este. Cuando vienen y lo ven, ya entonces se marchan de manera diferente. Lo que vengo queriendo decir es que para ser auténtico discípulo de Jesús hay que haber visto primero, y una vez que uno ha visto y vivido, que es una gracia, entonces nuestra misión es transmitir a Jesús, que es la luz que ilumina el camino de nuestra vida y que nos hace recorrer la vida con una perspectiva diferente, aunque haya dificultades y haya momentos de oscuridad. Pero cuanto a estos lleguen, que han de llegar, recordemos ese encuentro con el Señor y la mirada limpia de María y tomemos fuerza como hoy lo estamos haciendo y vamos a recibirla al tomar su cuerpo y al beber su sangre. No quisiera concluir, como he dicho al principio de la Eucaristía, sin hacer referencia a dos aspectos que repito cada año que coincide la celebración con el octavario para la Unión de los Cristianos, como es el caso. Algunos diréis, ¿y qué es eso del octavario para la Unión de los Cristianos? Pues una semana, desde el 18 al 25, en que todos los que nos confesamos cristianos rezamos para que lo que dijo Jesús en la última cena, que todos sean uno, se cumpla. El segundo tema que quería hacer referencia es que en este año coincide nuestro encuentro con el comienzo en el servicio de la hermandad, de la nueva presidenta y una nueva Junta. También el hermano mayor, como cada año es distinto. Pues seguíamos trabajando, como lo hizo la anterior Junta con su presidente, para avanzar en que seamos dignos de llamarnos hermanos. No he hecho referencia, porque cada año nos acompaña también don Juan, porque es el que está al pie del cañón, más que yo. Como es más joven, pues tiene más fuerza. Pidamos a María, nuestra Madre del Rocío, que interceda por nosotros ante su Hijo, el buen Pastor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos muestra a su Hijo, como en la imagen contemplamos y casi todos los años lo digo. Ella nos muestra al Hijo, pues nosotros al mostrarnos al Hijo acojamos y tengamos ese encuentro con él para ser verdaderos discípulos y seguidores suyos como hijos de la Madre del Rocío. Nada más. Confesemos la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora llega el momento de presentar a Dios Padre nuestras peticiones. Por su Santidad el Papa, Obispo y Sacerdote, la Iglesia extendida por el mundo, en especial por los laicos, misioneros y misioneras, que consagran su vida trabajando por los más desfavorecidos, roguemos al Señor. Por los privados de libertad, los desahuciados de la sociedad, por los pobres, los sin techo, por los parados, por los niños explotados, los marginados, y de manera especial, por los inmigrantes que llevan buscando trabajo, paz y bienestar para su familia. Roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Por la hermandad del Rocío de Jaén, su recién nombrada Junta de Gobierno y hermanos mayores, y en especial por todos los hermanos, que por causa ajena a su voluntad y motivo de enfermedad, no pueden estar presentes en esta Eucaristía, para que la Santísima Virgen Blanca Paloma les ayude y conforte en todo momento, bajo la atenta mirada del Pastorcito Divino. Roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Por todos nuestros jóvenes y adolescentes, para que entiendan y comprendan que Jesús es el camino de esperanza, de fe y vida, y en especial por todos los grupos jóvenes rocieros, para que sean fieles al compromiso, para que con la Santa Iglesia, dando verdaderos testimonios de ser cristianos y rocieros, roguemos al Señor. ¡Roguemos al Señor! Todas estas peticiones se las presentamos al Padre, por Jesucristo, nuestro Señor, pero quedaban algunas más. ¡Venga! Por los hermanos y hermanas fallecidos de esta hermandad, y de manera especial, por los últimos fallecidos, para que desde las marismas del cielo, intercedan ante Dios, Padre, por todos nosotros, y atiendan nuestras súplicas. Roguemos al Señor. ¡Roguemos! ¡Oye, no! Por las vocaciones sacerdotales, y todos los niños que en este tiempo se preparan para recibir al Señor. Por primera vez, que ese día de felicidad lo sea todos los días de su vida, y que sus padres le ayuden a ser los hombres y mujeres de bien, y solidarios con sus semejantes. ¡Roguemos al Señor! ¡Roguemos! Por la hermandad matriz de Almonte, sus hermandades filiales, y hermandades que nos acompañan, para que todos los dones del Espíritu Santo, y sus frutos sean derramados sobre ellas, para seguir dando ejemplo de lo que la Santa Madre Iglesia nos encomienda, en tiempos de evangelización. ¡Roguemos al Señor! ¡Roguemos al Señor! Por todos nuestros gobernantes, para que sus decisiones repercutan en bien de la sociedad, en aras a paz social, y entendimiento entre todos los pueblos, y lograr una convivencia plena, llena de prosperidad. ¡Roguemos al Señor! Recibamos esa petición por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Roguemos al Señor! ¡Roguemos al Señor! ¡Roguemos al Señor! Sigue siendo la reina, sigue siendo la reina, que te coronan de flores siete años de impaciencia, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina, que te coronan de flores siete años de impaciencia, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina de flores siete años de impaciencia, que te coronan de flores siete años de impaciencia, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina, sigue siendo la reina, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina, que te coronan de flores siete años de impaciencia. Sigue siendo la reina, sigue siendo la reina, que te coronan de flores setteos cuatro años de impaciencia. Oras, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tu mano y en tu sacrificio para la base de tu nombre, para que tu nombre es de todas las actividades. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos propicio a los dones de la unidad y de la paz en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de la verdad para hacernos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has derramado sobre todas las gentes tu Espíritu Santo, admirable constructor de la unidad, por la diversidad de sus dones, que habita en tus hijos de adopción y colma y dirige a toda la iglesia. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. El cielo del universo, cielo está, el cielo y la tierra, en tu gloria, osana en el cielo. El grito es el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y coméds todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebéds todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen del Rocío, Madre de Dios y Madre nuestra, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, difuntos de nuestra hermandad del Rocío de Jaén, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo pone bien a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a todos los que confiesan que Jesús es el Señor, nos dirigimos al Padre, todos juntos en el mismo estilo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es el cielo, danos hoy nuestro Padre que haga de mí, perdóname nuestra presa, como también nosotros perdonamos nuestra presa, no nos dejen caer en nuestra tierra, y líbranos de la mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dististe a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Amén. Daos la paz, tu mamá. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, estarán tres ministros en la mitad de la parroquia. Uno en la parte de la izquierda, del centro y la derecha. Y otros tres aquí, delante del altar. Vamos a ver. Comunión hay para todos. Comunión hay para todos. Y si no, hay que tener un poquito más de fe, porque la multiplicación de los panes también se da en la eucaristía. Entonces, no apelotonaros para que todos podamos comulgar tranquilos y volver a nuestros respectivos sitios y no perder las composturas. ¿De acuerdo? Esperar que los ministros se coloquen en su sitio. Gracias. 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 que tan floydad no había esperado y la crema va a amar los tirándoles traje de más horas y jugando ni dos el agua que ha acabado el agua y la crema va a amar el agua mi cuerpo el agua el agua ¡Gracias! 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 Y le ponemos un sombrero a esa reina de los miedos. Y le ponemos un sombrero a esa reina de los miedos. ¡Ay, mi rocío! Te amapora tu colora, te amapora el retiro. Y sigue siendo la reina, la reina de los miedos. ¡Ay, mi rocío! ¡Ay, mi rocío! ¡Ay, mi rocío! Te amapora tu colora, te amapora el retiro. ¡Ay, mi rocío! 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 Y, mi rocío! ¡Ay, mi rocío! Y, mi rocío! ¡Ay, mi rocío! Bendigamos al Señor. 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 Que hagamos camino siendo peregrina en tu devoción Tú me fuiste la herida para ser madre de Dios Lléganos, lléganos bajo tu mando Lléganos, lléganos de tu creción En el mundo nos quedamos como él nos enseñó Lléganos siendo entre el mundo nuestro y el mundo salvador Lléganos, lléganos, lléganos bajo tu mando Virgen María, Madre de Dios Norte, subvenida, salva a nuestro pueblo Sálvalos Salve, Madre de los míos, los que a ti te amamos, danos bendición Salve, reina rociera Que hagamos camino siendo peregrina en tu devoción Tú me fuiste la herida para ser madre de Dios Lléganos, lléganos bajo tu mando Lléganos, lléganos, lléganos de tu devoción Que en el mundo nos quedamos como él nos enseñó Lléganos siendo entre el mundo nuestro y el mundo salvador Salve, Madre de los míos, lléganos Viva la Virgen de los míos Viva Viva esta blanca paloma Viva Viva la reina de la Parísima Viva Viva la patrón de las montes Viva 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 Camifer, patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Visítanos, estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623 o visita nuestra web www.camifer.com. ¡Gracias! ¡Gracias!